¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien y bueno, como ya se dieron cuenta, estoy en un diferente lugar porque estoy grabando yo sola, no está nadie grabándome y bueno, a ver cómo queda este video y bueno, como ya se dieron cuenta, en el título del video les voy a mostrar una aplicación para teléfonos Android que sirve para saber quién nos está siguiendo en Instagram, qué nuevas personas nos han seguido qué personas nos han dejado de seguir y bueno, esta aplicación me ha ayudado mucho para poder ir viendo detalladamente quién me sigue, quién no me sigue, quién me dejó de seguir y la verdad que sí se la súper recomiendo Esta aplicación se llama Instant Flow y se lo voy a poner aquí, por aquí y le voy a poner también el iconito para que ustedes lo puedan encontrar más fácilmente esta aplicación solamente la tienen que instalar y luego que la instalan, la aplicación les pide lo que es su usuario y le pide su contraseña de Instagram a mí lo que me pasó personalmente fue que yo lo tengo junto con la de Facebook entonces puse la de Facebook, la contraseña de Facebook y realmente no podía entrar entonces tuve que cambiar, digamos, la contraseña de Instagram y volver a ponerla entonces solamente así pude entrar a esa aplicación pero no sé si solamente a mí me pasó ese problema ustedes lo pueden intentar, claro y si no, pues pueden hacer así como yo hice, que le cambié la contraseña a Instagram para poder utilizar esta aplicación bueno, esta aplicación está en inglés y nos salen las personas que nos siguen las personas que no nos siguen y las personas que nos seguimos mutuamente entonces esta aplicación me gusta bastante porque es fácil de utilizar y ya, digamos, si ustedes siguen a una persona porque les interesa tener más seguidores y siguen a un montón de personas y no saben quién les está siguiendo a ustedes esta aplicación nos ayuda a organizar quiénes nos están siguiendo a nosotros y para que nosotros también podamos seguirlos y a las personas que no nos siguen pues también podemos darle en la opción de no seguir para que solo sigamos a las personas que nosotros queramos seguir o a las personas que nos han dejado de seguir pues también las podemos dejar de seguir bueno, espero que les haya gustado mucho esta información porque así me parece ser muy interesante hacer este video porque muchas personas no sabemos que se puede ver quién te sigue, quién no te sigue, quién te dejó de seguir y espero que a ustedes les haya servido y si ustedes ya sabían de esta aplicación me lo pueden dejar saber en los comentarios o si saben de otra forma de ver quién te sigue o quién te deja de seguir en Instagram también déjenmelo saber en los comentarios para que todos nos demos cuenta ahí cuando leemos los comentarios de qué otras maneras hay de saber quién nos sigue en Instagram y bueno, te invito a que pases por mi canal si no has pasado, puedes ver mis videos anteriores y si te gustan, te invito a que te suscribas suba un video que hace semana así que te dejo mi Instagram para que tú me puedas seguir y nos podemos seguir y también les dejo mi página en Facebook donde estoy publicando algunas ideas que yo veo, algunas cositas bonitas y también me pueden escribir si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo así eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima adiós adiós